Bueno, bien, hoy estamos entonces en la Fiscalía General de la República. Ese es un video que aquí en Venezuela muchos de nosotros hemos sido acusados, un audio, hemos sido acusados de traidores. Recientemente el alcalde Antonio Ledesma, por ejemplo, se le iba a hacer un juicio porque las denuncias que él hacía allí, que tienen que ver con la presencia de militares cubanos y de todo eso, bueno, era un acto de traición a la patria, pero también fue preso injustamente un gran amigo como el general Antonio Rivero, que todavía está en una clínica convaleciendo de lo que le causó la huelga de hambre, porque el general Antonio Rivero fue el primero, junto con el general Raúl Isaías Baduel, quien está también preso injustamente, se atrevió a Antonio Rivero de denunciar lo que en ese audio aparece registrado, que es la presencia de militares activos de Cuba dando instrucciones dentro del centro de la jueza. Debe ser investigado. Además está allí el tema económico. El ministro Giordani en su mensaje a la Asamblea Nacional dijo que había en Venezuela una fuga de más de 20 mil millones de dólares de gente que pedía dinero, de empresas fantasmas y que luego los containers llegaban a Venezuela llenos de piedra o vacío. Bueno, allí también hay una denuncia de que el exdirector de la DC en combinación con Diosdado Cabello, supuestamente habrían producido un gran blanqueo de capitales controlando a este señor, tanto Cadivi como el señor Mario Silva, en conversaciones con Fidel Castro. Habría dicho Fidel Castro, y él es coincidente con esto, que el CNE no es confiable, que ellos tienen una espada de Damocla encima, y que el Consejo Nacional habría sido hackeado el día de las elecciones y que hay que hacer una auditoría forense para determinar si en esa auditoría que fue lo que pasó, que además el día de las elecciones fue hackeado. Gracias. Gracias.